Música 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 ¿Qué estás haciendo? Comer, desayuno Desayuno Chica, está bueno el desayuno Pero lo bristaste bien ¿Y vos qué estás haciendo? El jugo El jugo Tan temprano Tan temprano de ver jugo Música Aquí no se muere del hambre uno Música La Katherine está haciendo los huevos Música Yummy yummy ¿Y esto qué es? Hey ¿Qué es eso? ¿Eh? Van con esto Con esto ¿Y queda bueno? Es mucho bueno Y vos no puedes hacer huevos, Brenda ¿Ah? No puedes hacer huevos Brenda Si o no Si o no Si No te escuchas como si no Música Aquí solo falta la crema y el queso Si Y no hay crema Si Pero no le eché mucho de eso No Y a mí no me gusta Música Y el jugo está bueno Yo no sé Yo no lo he probado Si lo he probado No 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 No